La madrero, el sol se caía bien, entrando en la alegría, su vida no era más su vida, pero eso estaba bien. La madrero, ya no estaba en un bosque, en ninguna ciudad acá andamos a la madrera. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café, me acuerdo de la mañana, que me mostró su piel. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus tetas y sus tetas y sus tetas. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus tetas y sus tetas. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus tetas y sus tetas. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus tetas. La madrero, ya no estaba en un bosque, sus tetas y sus tetas. Gracias.